Hola, jefe. He venido a recibir el mensaje. Siéntate, Tom. Tenemos un topo. No. ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente. Alguien con problemas de dinero. Que quiera un traje nuevo a costa de Morelo. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas. Para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega, será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizás siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado. Hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pillas a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después. Tú ya sabes. Vincenzo te espera con un coche limpio. Murilo está con Chavalo con ellos. Lo estoy viendo. Murilo está con Chavalo con ellos. Lo estoy viendo. Si los federales consiguen los libros, la operación se irá a pique. ¿Tommy? ¿Tommy? Menudo día, Tom. Hay que andar contento, Tom. Empieza por Biff, pero no le largues nada. Tengo un coche limpio para ti. Y una sorpresa especial, por si la quieres. Al ver la lupara, Frank lo sabrá. Los clásicos no fallan. No me esperaba. Estoy menos de Frank. No me esperaba, Frank. ¡Suscríbete! 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 ¡Tomí! ¡Tomí! ¿Qué ocurre? ¿Te has enterado de algo que a Aldón le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? Veinte pavos. ¿Cuarenta? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es. ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Cat y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Un placer como siempre, Toff. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense... There's a sense... El Hotel Corleone reabre... No sabes cuál es el atelero. ¡Dios mío! Si llamabas tres veces y enseñabas las piernas, bebías gratis toda la noche. ¿Hay algún problema, Tom? ¿Tu debes να Sommer Rivadre? Si. ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? No, no. Bien. Lo sé. Pues sí, lo hay ¿Qué me cuentas del tipo de los federales al que llevaste a casa? Vino a tomarse una copa Que acabaron siendo diez Ha contratado a unos matones para un refugio ¿Dónde? En Oak Hill, en la esquina con Pine Me dio diez pavos por llevarlo de vuelta y no decir ni pío Se le escapó que el concejal Guilotti negoció un acuerdo entre Morelo y el FBI Lo tenían todo a punto para la llegada de alguien ¿Y por qué no nos dijiste nada? Si lo hice, Tom Acudí derechito a Frank ¿No se lo contó al Don? No, no, Keva Tom ¿Qué ocurre? ¿We return now to the coverage of games? ¿Por todos los santos días para comprar el pan? Es muy injusto Estoy de acuerdo ¡Gracias! 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 Parece que es aquí. ¡Gracias! 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 Llévame hasta los libros, Frank. ¡Dos no, los libros! ¡Gracias! 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 ¿Adónde te llevan? ¡Hay problemas! ¡Balier! Llevame hasta los libros Llevamos ahora a ver lo que podría ser el jugador final de este juego y la serie El Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas ¿A dónde te llevan? El Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas Tiene que ser algún tipo de reunión El Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas No es que alguien te ha seguido por ejemplo Mierda, ¿te están llevando al aeropuerto, Frank? Mierda, ¿verdad? Mierda, ¿verdad? Joder, ¿pretenden llevárselo fuera del estado? Joder, no pinta bien. Mierda, ¿verdad? Mierda, ¿quién es esta gente? ¿El FBI? Se limitó a enseñarme la placa y echarme a patadas. ¿Alguien sabe qué está pasando? Son del FBI, es una especie de intercambio. Van a sacar a alguien. ¿Pero con quién lo van a dejar? Los del avión tienen pinta de mafiosos. ¿Cuándo acabarán? Tengo un vuelo que coger. En cuanto saquen al prisionero ese, digo yo. No, hay muchos que no parecen policías. No, hay muchos que no te parecen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! No es un corrupto. Todo el cuerpo no sabe y nadie hace nada. Ya podía venir él a patrullar, patrullo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo perdáis! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Aquí! ¡Sálgan de la calle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjalo! ¡Aaah! ¡Me puedo abrir! ¡Intentad rodearlo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los tengo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Estoy chaco! ¡Ahí! ¡Joder! ¡Cómo duele! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Démosle calor! ¡Gracias! ¡Dó! Frank, el Don me envía. Me lo imaginaba. Siento que tengas que ser tú, Tommy. ¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado, pero... al final Morello vino a por mí. ¡No pasa nada! ¡Podéis salir! El trato con Morello es sencillo. Los libros de contabilidad del Don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morello necesita... esto. Abre una caja de seguridad en el gran Imperial Bank. Le dije a Morello que sólo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, March. Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneos el cinturón. Tommy y yo tenemos un asunto serio que discutir. Sube a la avioneta, March. Morales, por mí, subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llévalas a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. A ver, fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. En día en que el don quiera liquidarme. Lo que tú seas, Frank. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las cajas de seguridad? Abajo. Hable con mi compañero, señor. Gracias. Estoy bien. No me importa. No lo he dicho de aquí. ¡Maldita sea! ¿Cuánto más va a durar esto? Esto lleva su tiempo. Necesito ver al director. No está aquí hoy. ¿Puedo ayudarle? No, no puede. Bonito día, ¿eh? Ajá. Espero que no han desentidos. Debo acceder a las cajas fuertes para Frank Coletti. Ah, sí. ¿Señor Angelo? Sí. El señor Coletti dijo que vendría y que debía darle acceso. Sígame. Por favor. El señor Coletti dijo que vendría a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fuertes para que no se acercie a las cajas fu Recuperé los libros y borré el rastro Salir y jamás me hizo preguntas De hecho, desde el funeral No volvió a mentar a Frank para nada Gracias por ver el video Te estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos Conocí a Frank desde hace tiempo Casi tanto como tú Un buen hombre, listo Leal Leal a su mujer A su hija sobre todo Merece respeto, Enio Tal vez Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita No hay derecho